Afirman que todavía no hay sanciones para quien no ha cambiado las placas. Se tiene todavía hasta el mes de septiembre para no hacer largas filas al realizar este trámite. Nosotros hemos podido organizarnos, sabemos que ha causado en algunas personas un poco de molestia, pero también se intenta dar un mejor servicio. Y reiteramos la invitación, ¿no? Tienen hasta el 31 de diciembre, sabemos que todavía hay gente que se viene en la madrugada. Bueno, aquí las condiciones climáticas lo permiten, sabemos que donde hace mucho frío, por más que quieran no lo hacen, ¿no? Pero sí invitarles, no hay necesidad, no tienen ningún problema en circular, no los van a molestar las placas anteriores de la mariposa monarca, siguen siendo vigentes, siguen siendo válidas, hasta en tanto en cuanto no concluya este proceso. Están activando la programación de citas para que no se pierda tanto tiempo. Mira, nosotros tenemos un procedimiento donde tratamos de que la gente no esté todo el día formado. Lo que hacemos es asignar una cantidad de citas mediante fichas y recibimos la documentación del 50% por la mañana y entregamos las placas a mediodía y posteriormente alrededor de la una de la tarde recibimos a los restantes el otro 50%. De esta manera, bueno, tratamos de evitar las horas muertas de toda esta gente. Seguimos manteniendo un ritmo de 80 fichas, pero en realidad estamos hablando de que sobrepasan las 200 fichas, ¿no? Ya estamos emplacando motos, estamos emplacando también ya lo que son vehículos mayores. Si hay gente que trae dos, tres, también les hemos pedido a la gente de las empresas que tiene más de cinco o seis vehículos, pues que lo hagamos de manera diferenciada. ¿Por qué? Porque imagínate, nos llega una empresa con 40, pues ya prácticamente no atendemos al ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellos? Los vamos programando tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas y bueno, aprovechamos tu espacio para invitarlos a que nos sigan apoyando. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.